La campaña electoral a la hija de Fujimori, a Keiko Sofía, se le preguntaba repetidamente ¿Tú vas a ganar para el Ministerio? Ella decía que no. Ella decía que no y ella decía que esperaba en la justicia, en el recurso de amparo y todo lo demás. Ha cambiado de opinión, evidentemente. Entonces, por ese lado es que se pone el tema en la actualidad hace más de un año. Ha sido un tema recurrente, realmente, un tema político recurrente. Lo que pasa también es que se ha ido... O sea, la campaña del Fujimorismo ha ido a focalizarse en el tema humanitario, del indulto humanitario, de tal manera que aún personajes visiblemente contrarios al expresidente Fujimori, como Toledo, por ejemplo, y otros, dicen, bueno, si es un tema humanitario, está bien. Es que es difícil oponerse a eso. Claro, entonces, la estrategia, por supuesto, muy exitosa ha sido colocar en esa cancha el tema del indulto y salirse un poco de la responsabilidad política. Ahora, exactamente, claro. Como tema político, yo creo que no tendríamos estos resultados, ¿no? Absolutamente. El tema es un tema humanitario, básicamente. Es difícil oponerse. Y otra cosa que ha señalado Manuel, que me parece importante, objetivamente, a medida que recrudece el terrorismo, se fortalece el terrorismo. Para mí eso es de dos factores fundamentales. Además, si tú recuerdas la entrevista que tuvimos con Carlos Raffo el domingo antepasado, él colocaba el tema, él es muy inteligente, por supuesto, decía, Fujimori no merece morir en la cárcel, ¿no es cierto? Es decir, se acentúa la parte emotiva, dramática, de que su enfermedad lo va a conducir a la muerte si sigue preso. Claro, pero sí. Razón por la cual la única opción es que deje de estar preso. Es decir, está muy bien presentado el tema desde el lado del fujimorismo. De acuerdo. ¿No es cierto? Y más bien lo que han hecho es hackearlo a Humala. Porque haga lo que haga Humala... Ahora, nuevamente, quien pone en agenda el tema es el presidente cuando dice, me desconcierta la familia Fujimori, ¿por qué no presentan el pedido de insulto? Es una cosa rara que él mismo ponga esto ahí y se coloque en una posición muy complicada. Y eso es la papa caliente que tiene en este momento, ¿no? Es la papa caliente, ¿no? Es cierto. Claro. ¿Cómo? Va a ser difícil torear eso. Ahora, hay un resultado que me parece importante. El público considera que el indulto fortalecería la imagen de Humala. Es impresionante eso, ¿no? Bueno, en la medida de que hay tanta simpatía por el indulto, obviamente, indultar le va a ganar la simpatía de esos sectores. Claro. ¿Este tema, hasta cuándo va a dar esto? Manuel, tú tienes un olfato especial para decir cuánto tiempo va a durar esto en el imaginario, digamos, hasta que se cambie de agenda. Porque en el Perú, como tú sabes mejor que yo, las agendas se cambian muy rápido. Yo creo que todavía tenemos un tema para rato. ¿Para rato? Yo creo que todavía hay un tema para rato. También hay la impresión de que son como arremetidas escalonadas, ¿no? O sea, cada cierto tiempo se fortalece el tema, se descansa, se busca el momento para... Hace un año estaba el tema ahí, estaba el tema presente, ha pasado más de un año, sigue el tema y ahora mucho más candente. Y yo creo que con la percepción que debe haber por ambos lados de lo que es la opinión pública interna, porque fíjate, la encuesta refleja lo que es la opinión pública, la pública general de la población común y corriente. Pero a eso tienes que agregarle tú, para tomar una decisión a nivel gobierno, tienes que tomar tú también cuál es la opinión política, de la clase política, de los medios de comunicación y cuál es la opinión internacional que hay con respecto a este tema. Entonces, eso es realmente un tema complicado, ¿no es cierto? Y además también creo que tienen que cuidar que no se desgaste el tema. O sea, una cosa es que un tema llegue a un clímax y dice, ya tengo 70%. Ahora, ¿qué hago? ¿Sigo gastando el tema o me aguanto un poco, consolido el 70% y a la próxima otro empujón más, no es cierto? Ahora, sí. Sí, mira, acá un punto que quisiera yo explicar es que si bien es cierto la encuesta es Lima, pueden a partir de los datos anteriores inferirse algunos resultados a nivel nacional. Nacional, sí. Si tú en la encuesta anterior tenías que a nivel del interior del país el nivel de aprobación al indulto era 54%, es decir, 5 puntos menos que Lima, y si se guardaran las mismas tendencias, todo podría indicar que a nivel nacional, en este momento el promedio nacional urbano debería estar alrededor de un 65%, 65% de aprobación, ¿no es cierto? Una pregunta. La agenda, es decir, ¿el presidente hizo bien en declararle a los medios que no entendía por qué la familia no pedía el indulto? Yo creo que fue un exabrupto. Dado el momento, yo creo que ha sido uno, y que ha sido muy bien aprovechado justamente por el presidente. Exactamente, porque acá viene la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿esto es un exabrupto que se le escapa al presidente o esto forma parte de una estrategia? Los maliciosos dicen, esto forma parte de una estrategia, todo está amarrado, etcétera, 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 etcétera. Porque si se le escapa un exabrupto sobre ese tema, parece muy raro. Si fuese una cosa planificada, yo pensaría que de por medio debería haber habido ya un programa, una planificación de los acontecimientos. Y yo creo que en este momento se ha dado tan abruptamente que no hay una decisión al respecto y más bien se ha creado un problema el gobierno. O se va a mantener el tema tibio hasta, como hizo Alan García, intentar hacerlo al final del gobierno, en la medida de que de alguna manera poder salir diciendo, bueno, se indultó. Pero si se indulta en este momento a Fujimori, le esperan o mal a tres años de jaque constante del Fujimorismo a su gobierno. Bueno, porque Fujimori mismo quiere ser gobierno en el 2016, ¿cómo se logra ser gobierno si no criticas al gobierno actual? Es decir, tendrías en el mercado político dándole el perdón a quien va a ser mañana tu principal acusador, ¿no? Por eso decía que todavía tenemos tema para rato. Ahí para rato. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nos vamos a ir rápidamente a la pausa a las 9 y un minuto y tendremos mucho más, por supuesto, en esta edición. Enseguida volvemos.